Es válido que se expresen en contra de los candidatos plurinominales, pero hay que respetar los procesos como cuando se le respetan a ellos, aseguró Alejandra García Morlán, diputada local de la 62ª Legislatura. El lunes, el regidor con licencia Francisco Reyes Cervantes se manifestó contra las 17 representaciones proporcionales del PAN en el Congreso del Estado. Su malestar fue que en los primeros lugares se privilegiaba a la Cúpula Alta de Acción Nacional en el Estado, como el presidente estatal de esa facción, Juan Iván Mendoza Reyes, quien ocupa el primer lugar de las plurinominales y en segundo lugar Eufra Sinacruz. Alejandra Morlán aseguró que las elecciones que realizó el Comité Estatal del PAN del pasado viernes fueron limpias y el voto fue secreto, por lo que no puede ser malintencionado. Fueron determinadas mediante el método aprobado por nuestro Consejo Nacional, nuestra Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional y fueron votadas en el seno de la Comisión Permanente Estatal del número 3 al número 17. Esta lista que fue elegida de manera democrática entre los miembros de la Comisión Permanente fue enviada a México, a la Comisión Permanente Nacional, donde fue ratificada tal y como fue votada en la sesión de la semana pasada. Pues quedó en el número 1 Juan Iván Mendoza, en el número 2 Eucrocina Cruz y de ahí en el número 3 quedó René Mejía, en el 4 quedó Diana Perla Peña y bueno, así la lista se fue recorriendo hasta el número 17. Al final de cuentas es un método democrático, es un método pues el cual fue validado en el Partido Acción Nacional y bueno, pues al final de cuentas ahí están las propuestas. La diputada local reafirmó que se tiene que respetar los procesos tal cual como se le respeta a Francisco Reyes, quien contenderá por una diputación distrital. Bueno, yo considero que todos los que militamos en el Partido Acción Nacional, pues es legítimo que tengamos aspiraciones, inclusive el mismo presidente, el mismo secretario de Acción Nacional, pues tienen derecho a aspirar a ocupar un cargo de representación proporcional. En la sesión, el secretario general, él digamos que funcionó como presidente porque el presidente solicitó una licencia de siete días y yo no descalificaría a nadie dentro del partido porque me parece que todos tenemos el derecho a aspirar. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.